PESCATORI DE PERLA 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 en la casa. Claro. Y bueno, ahí tiene la cosa, no se puede poner frenos al amor porque si no, choca. Mira el caso de mi hermano, mi hermano también quería tener una novia. ¿Y quién se opuso, su papá? No, la señora. Qué despótica la esposa de mi hermano, no permitir que el pobre tenga una novia. Su hermano es un despachatado, señor. Si anda queriendo tener novia, ¿por qué se casó? Bueno, se casó porque se enamoró de un lunar que la señora tenía en la mejilla y cometió el error de casarse con la señora entera. ¿Y usted qué anda haciendo con esa florcita en la mano, acá parado en la esquina? Seguramente esperando a alguna pobre chica. No, yo no espero nada. Entonces, ¿qué hace acá con la flor parado en la esquina, con la flor en la mano? ¿Eh? ¿Qué hace con la flor en la mano parado en la esquina, señor? El jardinero, yo. Voy al botánico. Jardinero. Jardinero. La verdad, dígame la verdad. Ahora, usted está esperando a alguien. ¿Entonces? Bueno, ya que me lo presenta así. Pero sí, estoy esperando que pase. ¿Qué? ¿Qué pasa es que se pase a una entera para poner la flor? ¡Duloso malvado! Seguramente está esperando a una pobre paloma para que caiga en sus garras. ¡Deme esa flor! ¡Deme esa flor! No voy a permitir que caigan en sus garras. ¿A mí? Este es el muchacho del teléfono, ¿no? Lo reconocí por la flor. ¿Está invitada a hablar? Este, y yo... ¡Dúntame! No voy a permitir que caigan en sus garras. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No voy a permitir que caigan en sus garras! ¡Sin embargo, el bien que se la agarra! ¡Qué fenómeno! ¡Dos chicas preciosas y me quedé en la luna! ¡Ah, no! Pero yo tengo que inventar algo, ¿eh? ¡Ah! ¡Sí, hijo! ¡Buenas tardes! ¿Me da un ramito de violeta, por favor? ¡Sí, cómo no! ¡Que sea lindo, eh! ¡Sí, sí, sí! Conficialmente, entre nosotros. ¿Usted no vio por acá a una chica con un ramito de violeta en la mano? No, la verdad que no. Entre nosotros, ¿sabe lo que pasa? Concercí una chica telefónica con una desconocida. Y ahora, para que me reconozca, tengo que tener un ramito de violeta en la mano igual que ella. Ah, bueno. ¿Para que me diga violeta? Sí, cómo no. ¿Cuánto es? No hace gracia. Voy a ver si quieres. ¡Oiga! ¡Idiosta! ¿Por qué me tiran agua para otro lado? ¡No me digas a usted, cremoso, Juan. ¡Yo te voy a dar a vos! ¡Qué vas a dar! ¡El que te va a dar soy yo a vos! ¡Dame las flores que puedes... ¡No, vení! ¡Ahora, a vos! ¡A los más! 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 ¡Qué leña se están dando! ¡Cómo pega el pequeño! ¡Cómo la inventé! ¡Soy un viva lunge, yo! ¡Ahora a esperar! ¡Soy pescator de perlas! ¡Buenas tardes! ¡La violetera! ¡Lo reconocí por el ramito de violetas! ¡Yo soy la ganita que se espira! ¡Vamos! ¡Pescatori de perlas! ¡Pescé una raguena! ¡Buenas tardes!